La atención de un incendio como el de esta vivienda es más rápido por parte de los bomberos cuando hay un hidrante cerca. Es por ello que en la institución abogan porque cada día hayan más. En el pasado la carencia les limitaba hacer su trabajo de la mejor manera, pero ahora las cosas cambiaron, como el mismo jefe cantonal de bomberos de Pérez Celedón, Ronnie Mora, lo indica. Bomberos en estos casos actúa como ente de consejo, donde se colocan, donde es mejor. No necesariamente donde hacen falta, sino los lugares estratégicos, diríamos nosotros. Se ha estado tratando de colocar hidrantes primero donde hay abastecimientos buenos de agua, porque la tubería mínima debe ser en 4 pulgadas donde se instale un hidrante. Y Acuagotus ahorita ha estado haciendo un trabajo genial. Ha habido un porcentaje altísimo de lugares donde están cubiertos ya en casi todo Pérez Celedón. La instalación de más hidrantes vino a colaborar en gran medida la atención de emergencias por fuego, no solo en la ciudad, sino también en muchas comunidades. Mora reconoce que en cuanto a acueductos y alcantarillados en Pérez Celedón la colocación es buena. Lo principal son los caudales, que es en conjunto con acueductos. Ya les decía, la tubería mínimo son en 4 pulgadas donde se deben instalar. Entonces no vale nada un hidrante que esté por nuevo y por grande y por bonito, si está colocado donde no hay tubería que lo vaya a abastecer debidamente. Estratégicamente, pues lo que buscamos es caudal. Y Acueductos está en función del caudal ahorita instalando nuevos hidrantes. También en el Cuerpo de Bomberos en el Cantón cuentan con una unidad tanquera, que tiene capacidad de 3.000 galones, el cual llenan por medio de los hidrantes. Sumado a ello poseen dos unidades más con capacidad entre ambas de 2.000 galones. Por supuesto, algunas veces se ha tenido problemas con el abastecimiento de agua. Bomberos cuenta con alternativas, ya sea quebradas, piscinas, donde sea. Bueno, ahorita, gracias a Dios, contamos con una unidad que se le llama unidad tanquero, que esa unidad tiene 3.000 galones de agua. Esta nos ha venido a solventar este problema en forma muy, muy, muy eficiente. Y dichosamente con eso, hemos estado dando una respuesta genial. Ese tanquero nos... pero antes de esto sí teníamos varios problemas, porque eran dos unidades de 1.000 galones, con lo que se contaba, y hidrantes malos por todo lado. Era preocupante. Para la tensión de cada incendio, la cantidad de agua es variable. Por ello, es necesario contar con hidrantes cerca, para que así no tengan ningún problema para atender la emergencia. Es muy relativo de cuánto está comprometido una estructura, el tamaño, la carga de fuego, la construcción. Entonces, es muy, muy, muy relativo. Porque hay que tomar en cuenta la propagación, qué tipo de construcciones hay aledañas, la construcción misma, qué tipo de material es la que está hecho y eso. Pero es muy relativo cuánta agua y eso. Por lo general es el agua bien puesta sobre un incendio y no la cantidad. Los bomberos además brindan apoyo a la IAP para la mejor colocación de los hidrantes.